¿Cómo así? Giselle ¿Cómo así? ¿Que quién soy? Claudia Giselle, Cali, Colombia 25 años Giselle ¿No? ¿O no? No sé Es que Pensar quién eres también es complicado Pensar es complicado Te agota ¿No? De momento Giselle No me afecta lo que piensen de mí Me da igual Pero cuando ya tengo una relación Con una persona Del tipo que sea Si me afecta mucho todo En realidad Todo lo siento muchísimo Últimamente no Últimamente no Pero antes lloraba un montón Un montón, un montón, un montón Por todo Yo soy de campo Es que En la ciudad un caos Es tener contacto con tanta gente Que te toquen Que te aplasten No me gusta Yo voy en bicicleta Todos los días Madrid me agobia Me agobia un montón Y solo fui un día Una tarde Imagínate Pero me gusta, sí O sea, me gusta sentirlo muy de vez en cuando Como, uff, vivo en este planeta Vamos allá a la cuadra O... bueno O sea, es como ver Diferentes puntos de vista Pero muchas veces cosas sin sentido Y... ¿te frustras? No No El amor Lleva una vida como... Segura de lo que va a querer De lo que quiere Y de lo que va a hacer Clau... Clau muchas veces, o sea Clau ya tiene una meta aquí Que es artística, sí Pero... Tu visión de la vida Creo que se tergiversa mucho ¿No? Cambia muy fácil Creo yo Pero... Pero lo bueno es que sigues teniendo Una meta y un objetivo Entonces... Creo que... Que vives muy tranquila Y muy... Muy a tu rollo Pero... Yo quiero esto Y... Y no me fijo en el de al lado Sino que... Sigo mi transcurso Y ya está Eh... Muy activa Y que no me guste Tiene mucha empatía Pero... En el término justo ¿Sabes? Que no vayas a hacer nada A visitarme No me gusta Ni poquito Puedo... Gracias. 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 Gracias.